Y el concejal Johnny Fernández se refirió al tema de los mañaneros. La alcaldía se está manejando muy mal en el tema de mercados y transporte, manifestó. Las leyes no se cumplen, indicó que los mañaneros deben ser levantados y que deben cumplir precisamente las leyes y no hacer parches. Aseguró que demandará incumplimiento de deberes al Ejecutivo Municipal por incumplir precisamente las leyes y los decretos que se emanan del Consejo Municipal. Voy a hacer un seguimiento y voy a hacer una petición de informe. Si no es satisfactoria, voy a demandar por incumplimiento de deberes ya sobre este caso. Porque la verdad, he hecho bastantes peticiones de informe escrito, no han llegado los informes de acuerdo a lo que manda el reglamento, que es 15 días de plazo. He solicitado peticiones orales, tampoco, ya no dejan que vengan y hagan su descargo al Ejecutivo. Entonces me queda la otra opción, que es ir al Ministerio Público o hacer las denuncias que corresponden a las instancias legales para que se cumplan las leyes y no haya incumplimiento de deberes como corresponde y manda la Ley 1178, la Ley de Municipalidades y el reglamento del Consejo Municipal. ¿Debido a que un cálculo político ya es próximo a la elección, es parte de la Asociación Santa Cruz para todos? Lo que pasa es que no se puede negociar la ley. ¿Para qué se hacen leyes si no se cumplen? Entonces aquí estamos al revés. Estamos matando la formalidad e incentivando la informalidad. Entonces estamos al revés. Segundo, estamos maltratando a los vecinos que hace años se les prometió de que iban a salir los informales de Barrio Lindo y resulta que ahora siguen y le dicen que hasta las 9 de la mañana se tienen que quedar. Entonces estamos al revés. Esto está mal. Esto es una improvisación. La alcaldía está manejándose muy mal en el tema de transporte y en el tema de mercados. Porque todo es una... Lanzan leyes y todo es una improvisación. Leyes que no se cumplen o que las modifican en medio camino por un solo interés político, ya, de agradar a uno u otro sector. Y esto no obedece a un plan. Obedece solamente a parches y a improvisaciones que está haciendo el Ejecutivo Municipal y este Gobierno Municipal no está yendo bien en estas dos temáticas. ¿Cuál sería la solución entonces? La solución es obedecer a un plan. Hay un plan de movilidad urbana y no hacer parches. Hay un plan de recuperación de áreas verdes y de espacios públicos que lo cumplan. Para eso están las leyes. Hace años que se dijo que se iba a cumplir. Hace años se han firmado convenios, pero no se los cumplen. Entonces esta falta de cumplimiento me va a llevar a mí como concejal a demandar de incumplimiento al Ejecutivo Municipal, a las leyes municipales y a los decretos que se emanan de acá, de este Consejo Municipal.